Muy buenas a todos, espero que tengan muy buena semana y como todos los martes le traemos el vídeo de la semana, pero esta vez vamos con algo un poquito más diferente. No te vayas que va a estar muy interesante. Como leyeron en el título, esta semana traemos algo diferente y es que vamos a recomendar hablar un poco y comparar estas dos obras, que si bien son creadas por diferentes estudios y en distintos países, la base de ambas se sustenta en la inspiración de grupos de aventureros, mazmorras y fantasía heroica. En este vídeo nos vamos a centrar en estos dos títulos actuales y aunque me dirán, pero estas dos historias que pueden tener en común más allá de lo heroico y todo eso, bueno, y es que ambas historias tienen inspiración base en el mundo de Dungeons & Dragons, pero de esto ya vamos a profundizar un poco más, más adelante. Y si bien voy a desarrollar y contar de qué se trata cada obra, en el momento adecuado avisaré bien cuando haya spoilers. Bueno, ahora sí arranquemos por la serie de Dungeon Meshi o como es conocida su versión en español como tragones y mazmorras, porque sí, el eje principal de esta historia es la comida. El manga se encuentra finalizado y fue publicado por primera vez en el 2014 y concluyó en el año 2023 con la suma total de 14 volúmenes. En Argentina todavía no ha sido publicado, pero se sabe que Editorial Panini es la que tiene los derechos sobre el título y lo han publicado ya en México. Espero que en algún momento podamos tenerla en nuestro país. También cuenta con un anime que es excelente. La primera temporada se puede ver completa por Netflix y cuenta con 24 episodios. La segunda temporada ya fue anunciada, así que solo queda esperar a que salga para que la podamos ver. Dungeon Meshi nos presenta un grupo de aventureros que, al igual que muchos otros, buscan los tesoros que se encuentran en las profundidades de diversas mazmorras. Tras experimentar un gran fracaso que llevó a la pérdida de uno de sus miembros, el grupo queda dividido. Sin embargo, los integrantes restantes no se rinden y unen fuerzas para regresar a la mazmorra. Su objetivo es encontrar a Fallin, el miembro perdido de aquella desafortunada aventura, quien se ha convertido en la motivación principal que impulsa nuestros valientes aventureros. Dado que sus recursos son limitados, un factor crucial si quieren cumplir con sus objetivos, deberán aprender a sobrevivir comiendo lo que se encuentren dentro de la mazmorra. Y cuando digo lo que sea, me refiero realmente a lo que sea, a cualquier tipo de criaturas y elementos que puedan ser comestibles, desde monstruos hasta cualquier cosa que encuentren en su camino. El grupo está compuesto por Layos, un humano guerrero y se podría decir que es el líder del grupo. Al igual que muchos guerreros, Layos carece de inteligencia en muchas ocasiones, aunque claro, a veces sorprende con la toma de decisiones y es de corazón noble y puro. Marcil es una semi-alfa hechicera totalmente precavida y desconfiada, pero que siempre termina siendo arrastrada por Layos en la mayoría de las decisiones. Es un personaje bastante divertido y es uno que da muchas escenas cómicas a decir verdad. Después tenemos a Chilchak, un mediano que podría decir que es entre pícaro ladrón, aunque en realidad no hay mucha diferencia en eso. Su especialidad es desactivar trampas y mantener la razón y la cordura en el grupo. Es bastante duro muchas veces, pero tiene sus motivos para hacerlo. Luego tenemos a Senshi, un enano que es esencialmente quien mantiene al grupo en pie. No sólo es un cocinador experto con habilidades excepcionales, sino que también conoce la mamorra a la perfección. Senshi protege al grupo de manera sensata y por ello es un miembro fundamental en la aventura. Y uno de los miembros que se une después es Izutsumi, una joven mitad felina que es despreocupada e inmadura. Tanto el manga como el anime son geniales. Sinceramente se los recomiendo porque no hay capítulo que no se disfrute. Realmente es una obra que vale más que la pena de ver. Más adelante en este vídeo te voy a contar unas cuantas cositas más acerca de Dungeon Meiji, pero ahora quiero contarte un poco más sobre la siguiente obra de la que vamos a estar hablando en este vídeo. Y ahora sí comenzamos con la leyenda de Vox Máquina. Si bien estamos hablando del mismo género de fantasía heroica y que se desarrollan dentro del mundo de grupos y de mazmorras, las historias son totalmente diferentes, pero ya vamos a llegar al punto que las une a ambas. Vox Máquina nació a manos y creatividad de un grupo de amigos que juegan rol llamados Critical Role, los cuales no son ninguno desconocidos, ya que su Dungeon Master, o sea quien guía y narra las historias, es Matthew Mercer, un actor de doblaje famoso en Estados Unidos, más conocido acá por ser la voz de Macri de Overwatch o como sea que se llame ahora ese personaje. Y antes de seguir explico brevemente qué es el rol, porque como jugador del mismo a veces hablo como si todos supieran que es, y en realidad es que la verdad nadie juna a los jugadores de rol. El rol sería algo así como un juego de mesa con manuales y reglas, donde los jugadores asumen el papel de un personaje de fantasía en un mundo ficticio lleno de magia, criaturas místicas, héroes y villanos, siendo Dungeon and Dragons el juego más famoso y jugado dentro del género. Se puede ver referencias bastante claras en series tales como Big Bang Theory, Stranger Things, entre las más conocidas. Y es así como nace Vox Máquina entre amigos que se divierten jugando Dungeon and Dragons, emitiendo sus partidas semanales en vivo a través de distintas plataformas digitales. No solo llegaron a ser sumamente conocidas estas historias dentro de la comunidad rolera, sino que también fuera de la comunidad la misma, ya que todos sus jugadores son actores de doblaje muy conocidos en el medio estadounidense. Por ejemplo, Ashley Johnson es quien dio a la vida la voz de Ellie en The Last of Us, por nombrar alguno de ellos. La historia se centra alrededor de un grupo de aventureros, entre los cuales tenemos a Vox, un elfo pícaro de personalidad fuerte y muchas veces serio, quien junto a su hermana gemela Vex, quien es más intrépida en ocasiones, buscan descubrirse a sí mismos mediante la búsqueda del significado de sus vidas y la venganza. Luego tenemos a Grog, quien es un Goliath bárbaro, que lo mismo que con Lyos, aunque Grog lo supera claramente, muchas veces carece de inteligencia, pero su fuerza es infalible en todas las aventuras. Después está Pyke, una noma clériga, quien es la sanadora y muchas veces también tanque del grupo. Ella y Grog son bastante cercanos. Pyke es un personaje muy fiel y compasivo. Luego está Percy, un humano noble y gunslinger, o sea, pistolero, quien sería el cerebro del grupo. Es el encargado de las estrategias y decisiones más cruciales. También tenemos a Killett, una semi-alfa druida de personalidad tímida e inocente. Las habilidades de Killett como druida son fundamentales y es una pieza clave en la historia. Y por último, pero no menos importante, el alma de la fiesta, Scanlan, que sería el personaje más cómico de la historia. Es un homobardo que le da todo lo que se mueve básicamente. Cada personaje de Box Machina es único e importante en el desarrollo de toda la historia. A diferencia de Dungeon Magic, que es una historia que su autora guionizó, pensó y luego la llevó al arte, Box Machina es más espontánea, ya que las situaciones se fueron dando en las partidas. Y ahora voy a explicarles a lo que me refiero. En Box Machina podemos ver a los personajes pelear muchas veces de manera rotísima, pero también hay momentos en los que son derrotados por obstáculos tan simple como una puerta. Esto se debe a que los resultados de las acciones se determinan al azar mediante la tirada de dados en las partidas. Como jugadora de rol, este detalle es uno de los aspectos que más disfrutaba al ver Box Machina. Cualquier jugador de rol puede reconocer las tiradas fallidas, las pifias, los críticos a lo largo de toda la serie. En conclusión, obviamente te recomiendo esta serie. Si sos de ver solo anime, dale una oportunidad, porque Box Machina te ofrece de todo. Y la animación es bastante buena. Hasta el momento tiene tres temporadas completas que pueden verse a través de la plataforma de Amazon Prime, como también tiene alguna serie de cómics. Y ahora sí, vamos con la base que une estas historias y me refiero a este grande. Y antes de seguir, aviso que desde acá se vienen los spoilers fuertes. Como vieron recién, Dungeon & Dragons es el motor principal de estas historias. Aunque Dajon Meshi es una historia original, la influencia de la campaña de Dungeon & Dragons llamada La Mazmorra del Mago Loco es clara y evidente. En la campaña de Dungeon & Dragons llamada La Mazmorra del Mago Loco, los aventureros descienden a una mazmorra la cual tiene diferentes niveles, con un ecosistema completamente distinto en cada uno, lleno de criaturas y enemigos únicos, todos creados por un mago loco con poder sobre distintos planos. En Dungeon Meshi encontramos una similitud notable. La mazmorra también está dividida en niveles, cada uno con sus propios ecosistemas, criaturas particulares bajo el dominio de un mago loco. El villano final es una entidad demoníaca que busca al próximo amo de la mazmorra, alimentándose así de las energías de quien se adentran en ella. Este tipo de villanos son frecuentes en el universo de Dungeon & Dragons y era inevitable hacer la comparación mientras leía el manga. Y todo esto que les menciono no es una mera suposición, ya que la autora, Ryoko Kui, ha confesado en varias entrevistas que es una aficionada y jugadora del rol. Además, ha mencionado que su principal fuente de inspiración es Dungeon & Dragons. Y en esta historia unió a sus dos pasiones, el rol y la comida. Y no puedo dejar de mencionar que su nivel de arte es sublime, acompaña de manera perfecta a esta historia. Tanto Dungeon Meji como Box Máquina se percibe claramente el uso de los manuales de Dungeon & Dragons como base, obviamente, de inspiración. Como mencioné anteriormente, en Dungeon Meji se nota la influencia de la campaña de la mazmorra del mago loco y en menor medida un poco de la campaña de Waterdeep. Por otro lado, en Box Máquina se puede apreciar referencias e influencias de varias de las campañas de Dungeon & Dragons, como La Maldición de Strad, Dragolands, Horde of the Dragon Queen y Descenso al Averno, entre otras. A pesar de las diferencias en las historias, se crean varias similitudes. Por ejemplo, el vínculo tan fuerte entre los integrantes del grupo, el poder y razonamiento de los dragones, el poder de la magia que los personajes emplean, el entorno que rodea a las mazmorras, el desenlace y el crecimiento de los personajes principales como también de los secundarios, así también como la importancia y la evolución de los villanos. Y es que al inspirarse de Dungeon & Dragons, donde el mundo, las ciudades, reinos, los planos, personajes secundarios y villanos son tan vastos y complejos que da sin duda para excelentes historias. Y esto lo vemos reflejado claramente en Dungeon Mesh y en Box Máquina. Mi idea con este video no es solamente introducirte en la vastedad del extenso mundo de Dungeon & Dragons, sino también recomendarte que dentro del género de fantasía que tenemos sobre todo actualmente, estas dos obras que todavía se siguen produciendo son excelentes recomendaciones. También porque si bien en este canal amamos al manga, y es uno de nuestros principales pasatiempos, pero que no es el único, ya que también amamos el anime, el rol y otras animaciones, no solamente las japonesas. Y es algo de lo que también me gustaría compartirles a ustedes, independientemente si hablo de mangas o no. Así que no dudes en dejarme en los comentarios qué opinas al respecto de este video. Y si llegaste hasta acá, te doy las gracias. No te olvides por favor de suscribirte y darnos like, que siempre te traemos un video todos los martes, como también todas las novedades mangas. Te hablo de Nati y nos vemos para la próxima. Bye.